¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy les vamos a presentar el desempaquetado de nuestro nuevo espectrofotómetro HI801 Iris. Primero, vamos a romper nuestra cinta de seguridad que todos nuestros equipos tienen. Para sacar nuestro espectro, vamos a tener que colocar nuestra caja de esta manera y tener una mayor facilidad de sacarlo, ya que tiene unas esponjas que lo protegen. Y ahora sí, tenemos nuestro equipo en vivo. Del cual vamos a poder ver que tiene una pantalla de 6 pulgadas, un teclado sensible incluso al uso con guantes, nuestra entrada para celdas, de esta manera, donde también se colocan los adaptadores para celdas. Y por la parte de atrás vamos a encontrar la batería, que es recargable, nuestro interruptor de encendido y apagado, el puerto para entrada USB, el puerto para conexión a computadora y la entrada para nuestro adaptador de corriente. Ahora vamos a ver lo que contiene nuestra caja de accesorios. Para empezar, vamos a ver que está nuestro cable de conexión a computadora, nuestra memoria USB para archivar documentos en formatos PDF y CSV, el adaptador de corriente para nuestra batería recargable, la cual tiene una duración de 8 horas o 3.000 mediciones, nuestros adaptadores para celdas, el redondo de 10 milímetros, el cuadrado que normalmente se utiliza para cuantificar miel de maple y el redondo que se usa para cuantificar amoníaco. Vamos a encontrar también nuestra caja donde vienen contenidas las celdas. Viene un paño para la limpieza de las celdas a la hora de la cuantificación, unas tijeras y nuestras 4 celdas de 22 milímetros que no necesitan adaptador. Y por último, vamos a encontrar nuestro manual en el que vamos a poder ver todos los métodos que vienen programados, los 85 métodos que vienen programados en nuestro espectrofotómetro y además, muy importante, nuestro certificado de calidad donde vienen todas las pruebas que se le hicieron a nuestro equipo para garantizarles a ustedes una calidad excelente y que tengan la certeza de que con nuestro equipo pueden realizar cualquier tipo de medición o cuantificación. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos encanta haber compartido con ustedes este desempaquetado de nuestro nuevo espectro y bueno, les pido que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y los esperamos en nuestro próximo video. Gracias.